Ayer era con tres niños, un varón, si lo hicimos, pero aquí alquilo. Usted está alquilando, acaba rentando. No trabajaba por allá, no puede trabajar. No puede trabajar por su, puede cuidar a su mamá. No puede cuidar a su mamá, porque la tengo que asear. Hola, muy buenas tardes, muy buen día, buena noche a todos mis amigos, suscriptores de Chapin RK. Pues aquí les traigo un video más de una ayuda más que traemos a una familia necesitada, a una madre soltera. Y Dios nos puso en el camino a esta familia necesitada, por lo cual vamos a hacer entrega de una despensa. Gracias a la ayuda y el buen corazón de Brenda, vamos a estar acá a hacer entrega de esta bendición. Y aquí tenemos las cosas que vamos a entregar ahorita. Y pues lo venimos a hacer con todo el corazón, con toda la buena voluntad de bendecir a familias necesitadas. ¿Qué le pasaron? ¿Aquí llegamos? Con el buen corazón de una amiga de Estados Unidos, que es bendita. Que la saludamos y le bendecimos. Le damos gracias también por ese buen corazón que tiene en bendecir a familias necesitadas. Y Dios nos puso en el camino a esta hermana en Cristo, madre soltera y que tiene a su mamá enferma. Entonces, nosotros vamos acá. Gracias. Porque ella nos envió esta despensa para ustedes. Entonces, no sé si tienen ahí algún traste para poderle echar. Bueno, pues ya vamos a entregar esta, esta despensa que, pues, Dios nos puso en el camino a esta familia. Y entonces, vamos a ir aquí ya depositando las cosas que compramos. Aquí tenemos galletas, congres, pastas, frijoles, coditos, zapalina, café. A ver, en amor, pastas, arroz, leche para compres. Aquí tenemos una bolsa de azúcar, un litro de aceite. Aquí viene papel de baño. Aquí viene un litro, un litro, ¿verdad? Y también aquí tengo dos cartones de huevo. Un polvo, cloro. Y gracias a bendita, pues, porque aquí una vez más estamos haciendo entrega de una despensa más para una familia necesitada. Y aquí lo venimos a hacerle entrega con todo corazón. Y para bendecirlos a ustedes. Gracias. Y Dios los puso en el camino. Ya que andaba buscando este caso, pero así, Dios así lo quiso. Y yo sé que ustedes lo necesitan. Nos pueden contar un poquito, ¿verdad? Ahorita, cómo han sido, cuáles son sus necesidades. Sabemos que tenemos, que tiene a su mamá enferma. Cuéntenos qué ha pasado con ella, ¿verdad? Pues, a ella le cayó un derrame cerebral, pero, gracias a Dios, todavía logramos, todavía logramos, todavía logramos, todavía logramos levantarla, porque no está ahí una vez prácticamente en cama. Todavía como un poquito, aonde sea. Ahí vamos luchando con la ayuda de Dios. Usted es madre soltera, ¿verdad? Madre soltera, con tres niños, un varón, dos hermanos. Yo aquí alquilo. Usted está alquilando, acabo rentando. No trabajaba, ahora ya no. No puede trabajar. No puede cuidar a su mamá. No puede cuidar a mi mamá, porque la tengo que asear prácticamente dos, tres veces al día. No, pues, esperamos en Dios, ¿verdad? Que sí, Dios siga obrando en la vida de ustedes y siga proveyendo, ¿verdad? Y, pues, qué bueno que elegimos esta necesidad. Esto es una bendición. Así es. Yo le agradezco a Dios, en primer lugar, y le agradezco a la persona. Yo le agradezco a ella por la ayuda que nos ha brindado. Así es. Que Dios se lo va a bendecir, Dios le va a multiplicar. Amén, así es. Así es. Así es, Brenda, pues, estamos cumpliendo una vez más con el buen deseo de su corazón. Ya hicimos aquí, entrega la despensa que usted ordenó que hiciéramos. Hiciéramos ya con esto son dos casos. Y, pues, ya estamos cumpliendo. Y satisfecho también por hacer esta labor ya a través del buen corazón suyo. Y, pues, aquí tenemos a la familia con algunas complicaciones. Y nuestra hermana, que es hermana de Cristo. Sí, así es. También, pues, madre soltera. Entonces, yo creo que la bendición fue directamente, Dios así lo quiso. Dios le va a proveer. Ajá. Dios le va a decir. Así es. Porque prácticamente sí lo necesitaba. Así es. Amén. Qué bueno. Y, pues, sí. Y agradezco a usted también por tomarme en cuenta. Así es, sí. Dios sabe, pues, que siempre andamos ahí viendo dónde Dios quiere bendecir. Y, pues, porque hay muchas necesidades. Pero de una de esas, Dios quiso que ustedes fueran bendecidos con esta despensa. Y, la verdad que sí. También gracias a ustedes por aceptarnos acá. Y esperamos en Dios que, pues, este video también pueda llegar a más personas que quieran bendecir. A otras familias o a ellas mismas. Entonces, también les hacemos la invitación. Aquí en el canal de Chapin y RK. Gracias por venir a ver este video. Y por estar apoyándonos ahí también a través de sus vistas. Dejen su like, comentario. Y Dios les bendiga. Nos vemos en otra próxima. En otro próximo video de ayuda. Bendiciones. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga. Y Dios les bendiga.